Ahora en las últimas horas en el programa de ayer de Survivor vimos la eliminación de Gabriel Cuevas alias la Gilbertona. ¿Por qué le dicen la Gilbertona? Pues por el capa, ¿qué será lo que se puso encima? El traje este blanco como capa, como medio... Como capa, como chal, como no sé, una cosa extraña que pues todo mundo decía que se parecía a la Gilbertona. Pues mira después de ser el más problemático en la primera semana de Survivor esto le costó la expulsión. Efectivamente, quien es reportero señalado por ser polémico, por ser incisivo, por ser a veces malacopa según muchos y hasta traidor, porque Pepillo Origen lo ha tachado de traidor, en esta ocasión entra a este reality show y pues todo lo dicho, pues se lo vuelven a decir dentro del programa. Pero al último se hizo bueno o no? Eso no se puede. No, nunca, como en las novelas de a que se hace primero mala y luego ya se hicieron mal. No, yo creo que estaba queriendo jugar... O sea, era parte de la estrategia, dices tú. Ajá, él hablaba mucho de que en la estrategia que utilizaba, según él, era para que la gente... ¿Cómo explicar? Como que debilitar a los fuertes, eso fue lo que dijo. Quería debilitar a los candidatos fuertes, a los que se ven más poderosos para el programa, ¿no? Que tienen mejor condición física, que tienen mejor, más habilidades, que han hecho deporte toda su vida, ¿no? Que esos son los más fuertes. Pero yo sí creo que si esa fue su estrategia, pues fue una estrategia bastante estúpida. Porque para empezar estás empezando el programa. Porque lo sacaron. ¿Eh? Pues tan estúpida que lo sacaron. Es que estás empezando el programa. O sea, tienes una competencia feroz. Y yo creo que la mejor estrategia es hacer aliados, hacer amigos, llevarte bien con la gente, volverte indispensable, volverte fuerte, volverte disciplinado. Esta es una buena estrategia. No llegar a joderle la vida a los demás. O jodérsela, pero como parte de la estrategia, como en las novelas, ¿no? Que ni cuenta se den por dónde llegó el... Exacto. Como las villanas. Y perdón por la palabra, pero hice que no encontré otra. Porque eso es lo que hizo durante la primera semana, molestingar a todos. Pues sí. A todos los molestaba de una u otra manera. Se hizo la víctima. Hay que decirlo, las cosas tal cual son. No, no lo viste en la mañana. Dice que se dejó ganar. No, 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 manches. No, 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 manches. ¿Cómo que se dejó ganar? La noche estaba muy apurado queriendo ganar, que no diga. ¿Sabes qué? Sí creo. Y lo digo honestamente. Y yo sé que el día que vea Gabo este video, este... O entre... O que se enoja o lo entiende. Pero aquí todo nace desde construir. Y a mí me parece que Gabo necesita una atención emocional. Te lo digo honestamente. Necesita manejar su ego. Porque siento que fue parte del problema. O sea, cuando llegó era... No soportó no llamar la atención, ¿no? Entonces tengo que llamarla a través de molestar a los demás y de hacerles la vida de cuadros. Ahora, su mismo ego no le permite aceptar que Bella lo eliminó. Fue mejor que él. Que fue mejor que él. La más débil, según dicen algunos, pues ni tanto. Pues es que también era una cuestión de tranquilidad, de temple, ¿no? La dinámica en la que salieron no era tanto de fuerza. Era de temple. Era de saber cómo poner las fichas de como un tipo dominó, ¿no? Y que se cayeran todas juntas. El efecto dominó, ¿no? Que una tumba a la otra y llega y tenía que tumbar una pelotita como de fierro. Porque quebraba un vidrio, un plato. Ahora, también lo digo abiertamente. Me parece que Gabo se quedó con la mentalidad de estos reality shows. De los primeros en México. De Big Brother y estos realities. Donde aparentemente se hicieron famosos justamente por la controversia. Pero también hay que revisar. A Salia sí fue muy polémica y sí se hizo muy famosa. Pero de su vida y su carrera no hizo absolutamente nada. O sea, perdón. Hoy es una nada que verienta que nadie da un peso por ella, ¿no? Ni como conductora, ni como cantante, ni como nada. Entonces, no fue una buena estrategia. Al final de cuentas, no se ganó el cariño de la gente. En cambio, el rasta ha continuado. Ahí, ¿no? Es otra estrategia. O hasta el mismo pato Zambrano. ¿No? Sí, definitivamente. Yo creo, también creo que se equivocó la estrategia. Definitivamente debió ser más inteligente. Si la estrategia era poner a armar complots de unos contra otros. Pues se destapó muy rápido sus cartas, ¿no? Pues sí. Y todo el mundo la vio y todo el mundo ya lo... Lo etiquetó. En una etiqueta y va para afuera. De no me le quiero acercar. No es un buen amigo. No es un buen compañero. Esto es trabajo en equipo, ¿no? Porque aparte, a ver. Faltan 23 compañeros que salgan. O sea, ¿cuál? Dices que es estrategia debilitar. O sea, faltan 23 expulsados. ¿De dónde o no? Sí, se equivocó. De alguna manera. Salió. Ni modo, ¿no? Jugó mal sus cartas. Y ahí está. Ahora el público, pues la verdad es que se ganó el odio de muchísima gente. Pues ya lo odiaban. Ahora con más razón, ¿no? Así las cosas con la expulsión de Gabriel Cuevas en Survivor. A ver, ¿qué opinan ustedes? Controlen el chat en este momento. ¿Vieron el programa? ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que estamos diciendo? Mira, vamos a saludar a nuestro canal Farandulero. Acá está Luisito Landero. Hola, Luisito. Laurita Dávila. Suyapa Saldaña. Te saludo de nuevo. Doris Vega. Luigi Alameda. Marilu Guevara. Blanca 82. Abril Velásquez. Mari Gámez. Doris Vega. Charlie Mapachito. Aquí anda el buen Charlie. Y en cuanto al tema de Gabo, ¿qué decimos? Le doy hasta el final. Dice Alex, pero si tenía razón. Porque Dani es puro músculo y fuerza. Porque eso de las llaves no se le da menos mental. Porque es pésimo para los rompecabezas. Nos dice Francisco Jiménez. A ver, dice Félix. Dice Gabo es muy fan de Acapulco y Shore. Por eso quiso llegar Armando Arwendy Playtos. Pero se equivocó de reality. Aquí sacan a los que desestabilizan la armonía del equipo. Sandra Carina me dice que de acuerdo. Que muy mal programa bajo el rating. Dice Arsenio Rivera. Que me da gusto que esté fuera Gabriel. Dice Jesús Adrián. Me cae bien el Gabo, pero jugó mal. Dice MH. Estamos de acuerdo con todo lo que dices del Gabo. Dice Pedro García Manzano. Y bueno, pues parece que hoy estamos en ese sentido. Con este tema de acuerdos, ¿no? Rafael López dice. Ahora le creo a Pepillo. Dios santo. No, pero es una cosa que tiene que ver con la otra, ¿no? Bueno, pero si demuestra que es traicionero. Y que es todo esto que se está diciendo. Que es doble cara. Y que es de estrategias. Y que nada más ve por él. Bueno, pues la duda queda. No, si fue una participación bastante fallida. Creo yo en el reality, ¿no? O sea, si él pretendía volverse muy famoso. Creo que no lo logró. Porque en una semana nadie va a recordar de los mismos televidentes de Survivor. Que estuvo ahí. Que no se van a acordar del primer expulsado. Ahora. Van a acordar de los que más duren. Exacto. Dice aquí en Guatemala. Lo de Ricardo Arjona estuvo súper, súper. Dice Flor de María. Creo que tuvo un streaming, ¿no? Tuvo un streaming. 150 mil personas se conectaron en el streaming de Ricardo Arjona. Pero además, lo más impresionante fue la iluminación. Ya que decidió no utilizar luces artificiales. Iluminación artificial. Y utilizó velas. Y fue una cantidad impresionante. Producir. Se veía eso. Como en Macario la película. Ah, exactamente. Se veía increíble, increíble las velas. Y por supuesto, pues un cantante muy particular. Muy diferente a todos. Hasta en el mismo streaming. Que por cierto, el día que estaba viendo a las grandiosas del sábado. Pues me acordé y dije. Oye, Yuridia nos debe un streaming, ¿no? Pues hace poco se decía que iba a hacer un streaming. Y no hizo. Y Yuridia tampoco ha hecho streaming. Y Yuridia podría. Bueno, porque hay más tranquilidad de que ya fue. De que ya se contagió, ¿no? Que fue gratis allá en Guatemala. Dice César Ovidio. En un canal guatemalteco. Ah, ya fue gratis. Porque en México no. Cobraron. 500 pesos. Te costaba el Cinépolis Click. Si tú querías entrar al en vivo. Te costaba. Carito. 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 Pero en su país fue gratis. Ah, bueno. Eso es súper bien. Está súper bien. Pero sí se veía espectacular. De hecho, yo sí quería ver el show. Pero pues estaba viendo a las grandiosas. Exacto. Oye, volviendo al tema. Dice. Dice Jazz Luna. Y quien supo hacerla fue Bella Declarando la Paz. Sí. Se vio como toda una señora. Una dama. Una señora. Claro. Que le dijo yo a ti, mira. Ni me debes ni te debo. Lo que sí es que el programa está muy largo. Le hace falta edición. Sí te pones a hacer otras cosas. A ver, lo bueno empieza como a la hora 20. O sea, te avientas una hora 20 de nada. Porque aparte pues no hacen nada. ¿Qué van a hacer? Nada. Pues nada. Y los concursos duran mucho. Empieza la competencia. De cuando dura el que traen la vela y el tribal. Ajá. Sí, sí. Ah, no. El tribal es otra cosa. Y luego estamos buscando el chonte. El tontem. 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 Ahí lo andaban buscando. Que la bella hasta se levantó. Se levantó temprano. Y dijo, ahí dónde está el tontem. Dónde está. Y no lo encontró. Pero se quedó. Sí. Exactamente. Que por cierto, bella acaba, o publicó hace unos días o meses o años. Bueno, no meses. Ay, Jesús. A ver, decí. Que ella quiere esas días o años. Que hay una famosa a la que ella es idéntica. Ajá. Y que quiere hacer su bioserie si es que se llegara a ser Meche Carreño. ¿Se acuerdan de Meche Carreño? Mmm, claro. Esta diva del cine de los años 70. Sí le da un aire, ¿no? Sí, sí, se parece. Sí le da un aire. Sí, sí, sí. Ahora es actriz. Bella es actriz. Pues si quiere hacer la bioserie, es actriz. Pues yo no la recuerdo en ningún lado, Tussi. No. Yo la recuerdo por la selfie con el muerto. Con su esposo, ¿no? Pues sí. El papá de Gael. Ajá. Yo sé de eso. O sea, yo ese día le dije. Mucho gusto, bella. Mucho gusto. Qué selfie tan de mal gusto, pero mucho gusto. Es la verdad. Pues ella quiere ser Meche Carreño. Bueno, pues ojalá y lo logre. Vamos con Sarita. Sarita. Mira, la mujer más querida de México, Sarita. Resulta que, según la información, enfrentará a Anel. A la mujer más feliz de México en estos días. La mujer más feliz en este momento en México, que camina la viuda de México. Es la viuda de México. Ella misma lo ha dicho, ¿no? Ajá. Resulta que ya ven que la semana pasada, Anel dijo, hay un testamento. Y es testamento. Y es pa' mí. Ajá. Pa' mí. Me dejó todo, dijo la Anel. Ajá. ¿Y qué te dejó? Deudas, dijo. La amé. La amas. La amas cuando dice eso, ¿no? Deudas, pero también el nombre y eso sí que vale millones, ¿no? Pues resulta que ya salió el abogado y ya le dijo, no señora, usted siéntese. Salió el abogado de Sarita a decirle, Anel. Usted siéntese porque José José, José, José estaba como residente de Miami, dejó papeles en Miami, Miami, en Miami y entonces nada que ver. Y lo que usted está haciendo es fraude. Eso es lo que le dijo. Literal. Literal. Ahora yo, el asunto que yo digo. A ver, tú producer, tú eres como un vagabundo del mundo. Ajá. O sea, tú andas, que si naciste en Culiacán, pero creciste en Obregón. Ah, o sea, está real la cosa. Sí, sí. Me estás leyendo la biografía. Sí, te estoy diciendo tu vida. Naciste en Culiacán, luego que sí en Obregón, luego que en Juárez, pero que en la Ciudad de México, pero que acá en Obregón, ya sabes, ¿no? Hacenlo por todos lados. Sí. Pero he sido vallísimo. Ajá, pero por ejemplo, si llegas a estar, si tú aquí estás en Juárez y aquí dejas un papel, porque aquí eres residente, ¿qué tienes que andar dejando un testamento también en Estados Unidos porque viviste en Estados Unidos o porque, o en Venezuela o en Colombia, ¿en dónde hayas vivido? Pues no sé. Yo digo que no, que con uno basta, ¿no? Entonces el testamento que haya hecho aquí vale en México y en Estados Unidos, es lo que dices. Ah, pero y luego dicen que por ley, eso es lo que están explicando, que por ley, cuando te divorcias de, de, o sea, de tu cónyuge. De tu esposo, esposa. En ese momento, aunque tú le hayas heredado, le hayas dejado un testamento con cosas, en ese momento, como ya te divorciaste, ese testamento se anula. ¿En serio? Eso dijeron. Ahora no sabía eso. Eso están diciendo. Y entonces parece que Sarita, pues, le va a quitar la sonrisa a Anel, según dicen, y pues aquí va a seguir el desgreño. Eso fue lo que dijo el abogado, ¿no? Sí, dijo, usted señalamente, así dijo. Eso fue lo que dijo. Ok. Y se van a pelear, se están peleando. Qué mal por José José que dejó puros problemas, dice Fabiola. Sí, la verdad, pero también Joan Sebastián, y Joan Sebastián es increíble porque dejó muchísimo dinero y dejó muchísimos problemas y también ahí ya están peleados, ya están bloqueados todos de las redes sociales. Pues según, según el hijo de Maribel Guardia, este, ¿cómo se llama? Julián. Julián dice que no dejó dinero, que todo lo invertía en propiedades y que lo que tenía eran propiedades. No creo, porque a mí me contaron, ay, no es que. Pero es como mantenía las propiedades, ¿no? A mí me contaron un chisme. Sí. Un chisme. Chisme, chisme. Resulta que a mí me dijeron que Joan le pagaba a muchos periodistas de la onda grupera o del regional para que hablaran muy bien de él. ¿A poco? Sí. Entonces de repente hacías una, esto me lo contó una periodista, que no voy a decir su nombre. Y entonces ella me contó que se hacían unas comilonas, ya sabes, ¿no? Que es en la carnita asada. Y entonces ahí en la carnita asada de repente a una periodista muy, pero muy conocida, muy, de repente le dijo, vengase, vengase, mijita. Y ahí va la otra. Y entonces llega a una parte del rancho y le dice, tenga. Y le saca. El chayote. 100 mil pesos. 100 mil bolas. En efectivo. De los de antes, los que sí valían. Y a ella se le cayó la pestaña postiza y dijo, ¿qué? No, no, André, siga hablando bien de mí. Y le daba su dinerito. O sea, a lo mejor. Se le cayó la, ¿qué dijiste? La pestaña. La pestaña. ¿Qué? No, más 100 mil. ¿Qué tal? Pero según dice, entonces manejaba mucho efectivo. Habría que revisar qué tenían las cajas fuertes cuando se fue mi Joan Sebastián, ¿no? Porque quiere decir que a lo mejor mucho, para no declararlo, lo tenía guardado. Así como Pablo Escobar, que vayan y busquen allí. Y las caletas. Ahí con los borreguitos y los caballitos, a lo mejor ahí está escondido. No, las enterraban en caletas, así se les dice en Colombia a los lugares. Pero pues Joan, por los caballitos, a lo mejor ahí enseguida los caballitos. En el establo, serán. ¡Busquen! Yo los acompaño si quieren, busquen. ¿Qué más, producer? Pues acá en el chat están aventando nombres de lamentada periodista. Que si la Chicuela, que si Mara Patricia Castañeda, que si no sé quién. Miguel Ángel Maldonado nos saluda y nos manda un super chat. Dice, saludos, felicidades a la venenosa por su boda. Ayer que se casó la venenosa. ¿Qué? En la playa y todas las de blanco. ¡Qué padre! Pues felicidades a la venenosa. Muchas gracias Miguel Ángel. Saluditos, que estés muy bien. Me cae re bien la venenosa. Sí, la venenosa no tiene filtro. Eso se agradece. Ahí Sarita, por favor, dice Abdel de la Rosa. Veros Bauer, dice Jesús, dile al Alex que no se pronuncia conyuge, sino conyuge, y se escribe conyuge con G. Ah, ok, perfecto. Conyuge. Conyuge. Ok. Ok, perfecto. Que Adela Micha, dice Irma Armenta. Ay, Dios. Pero si, y la Micha no habla del regional. No, no habla de ahí. Ya se dijo lo que se tiene el abogado Sarita, es una carta poder que le firmó José José. Sí, eso es lo que yo oí, que era una carta poder. Que dé el chisme completo. Pues es que, ay. Dice, Meche Carreño ni al caso, dice Pupi Salcaraz. No, no se parece. Que no, que no se parece. Meche Carreño en decadencia, cuando ya iba de bajada. Ay, como deseo. Bueno, vamos con, oye, por cierto, pues ya ves que el Gabo se hacía muy el chiquito, ¿verdad? Decía, es que esta señora a su edad. Ah, sí, esta señora, pero le lleva ocho años. Esta señora que se, y él tiene 32. Ajá. Que se conserva muy bien y que no se quede. Oye, pero fíjate que de lo que más me preocupa del pobre Gabo es que ni lo que gastó en el Botox. Ah, bueno, pero la. Todo lo que se puso. Pero la cara hermosa le queda, ¿no? Ya salí, esté o no esté en Survivor. No interpreto mi silencio. Bueno. Vamos con la muerte desafortunada. Se puso Botox. A los 32 años. Tiene 32 años. Sí, sí. Y se puso Botox. Sí. ¿En dónde? Pues en la cara. ¿A poco? Pues sí. Pues no se le notaba. Bueno, no sé si se note. Bueno, este fin de semana murió la hija de Flor Trujillo. Esta fue una noticia que nos consternó muchísimo este fin de semana. Porque, pues, una mujer muy joven, ¿no? Esto fue dado a conocer a través de redes sociales de Gloria Mayo, quien dijo que falleció Mariana Navarro. Es el nombre de esta actriz e hija de Flor Trujillo. Que además, Mariana formó parte del grupo Microchips. Sí, ya es la segunda. Ya cuando empezaron a hacer los cambios. La primera era Toti. En el mes de febrero se difundió la noticia que la joven se encontraba hospitalizada en el área de terapia intensiva en un hospital de la ciudad de Mérida debido a una insuficiencia en su riñón. Fue durante ese mes que se difundió una página en apoyo a causa para que amigos, conocidos y personas solidarias aportaran un donativo para ayudar a su mamá. La actriz Flor Trujillo con los gastos que se generaban a causa del delicado estado de salud de Mariana. O sea, estaba muy complicado también la cuestión del hospital, ¿no? Claro. Evidentemente. Hace unos años fue diagnosticada con insuficiencia renal y logró ser transplantada de riñón. Pero a pesar de los cuidados, la necesidad la obligó a salir de casa en búsqueda de trabajo en medio de la pandemia. Lo que la llevó a contagiarse de COVID. Y por eso es que las secuelas que le dejó el COVID combinado con la insuficiencia renal provocaron la muerte de esta mujer muy joven, Mariana Navarro. Descanse en paz y un abrazo a su madre, Flor Trujillo, por supuesto, y a toda la gente que perdieron este fin de semana a un ser querido. Una noticia muy lamentable. Muy lamentable. Flor Trujillo en los últimos años se ha dedicado a ser unitarios, ¿no? Más que La Rosa de Guadalupe. Pero ella era una actriz de telenovelas en los años ochentas y todavía en los noventas. Me tocó, creo, en una de Victoria Ruf. ¿Victoria? Sí. Que salía de mar. Siempre salía de villana. Pues ahí está. Una lamentable noticia de este fin de semana. No, 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 no.